Esta niña no está bien, me la voy a llevar mejor, me la lleve a la casa. Seguitas llegaron allá atrás de mí y yo me senté y recé, miré a la niña y no, pues la niña no. Ya la niña ya no reaccionaron. La niña no reaccionaron para tomar mi biberón, entonces le dije, sabes que me voy a llevar la niña a las 12 de la noche y yo pedí ayunas en la calle y yo corría llorando. Y ella como si nada ya acostaba, es el coraje que tengo que acostarla, como si nada estaba jugando en el celular, no sé qué estaba haciendo en el celular y yo llorando que la niña estaba muriendo, la agarro el coro y la llevo. ¿Su hijo había estado involucrado con la muerte de algún otro menor según lo que dijeron las autoridades o es mentira o que no puedo arreglar? No, me da cuenta que él vivía con esta muchacha y entonces aquella muchacha si era drogadita, entonces se da cuenta que de ese niño él no lo hizo, sino que ella la pellizcaba a la criatura y la criatura me la llevaron a mí a que si lo quería es porque ella también lo estaba regalando y lo estaba regalando a una señora de una tienda de la esquina donde ella vivía y que se drogaba con mucha droga y ella les tomaba y andaba mal, entonces que porque el niño tenía hambre, lloraba y ella lo aventaba hasta el chiquero de los puercos con el otro viejo que andaba y ya lloraba el niño y lo pellizcaba a ella y lo pellizcaba hasta en la calle y lo fregaba en la calle y las vecinas de allí mismo que yo no conocí, me fui a informar, las mismas vecinas dijeron que sí, que ella lo golpeaba y no le daba dinero y que ella andaba con esos viejos y que ella se drogaba con, pues sí, con drogas. No, ese no era matrimonio, era amante de él, era amante de él porque él vivía con Rosa aquí, con la que tenía ahorita, era amante, él nomás la avistaba a ella o ella lo buscaba para quitarle dinero. ¿Cómo se llamaba la amante de Isaías? No me acuerdo, hace muchos años. ¿Eso hace cuántos años, Manu, nos ocurrió? No, pues ya tiene, no, ya sí, pues mal. Lo mismo que el niño estaba, pues yo no sé, tenía como un año, dos meses, no sé, pero no, haga de cuenta que llevaban la criatura de la cabezita, así, también de la cabezita igual, entonces ahí le hicieron pruebas de sus manos de las huellas y no había pruebas, sino que salieron las pruebas de que ella, donde lo pellizcaba y lo aventaba, de la mano de ella, entonces él tuvo libertad porque no había pruebas en contra de él. ¿Le habían dictado sentencia? O sea, ¿le habían dicho que iba a pasar tiempo en prisión o nada más duró un tiempo en lo que hacían esas pruebas? Sí, nada más duró, qué sería, como, ah, no sé si tres años, dos años en lo que llegaba, pues la, que a ver que si salió o no salía. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía él casado con Rosa, esa que se llamaba? Ocho años. Ocho años, ¿cuántos hijos había procreado con ella? Son tres niñas. Tres niñas, ¿qué edades tienen las niñas? ¿Qué edades? ¿Y qué nombre? Es esta Lupita, para Lupe. ¿Cuántos años tienes? Varela Chávez, seis años, y la niña, la otra, la neguita, no me acuerdo, pues ya los registró apenas hace poquito que lo dejó. Mi mamá dice, la neguita tiene cuatro años y la niña chiquita que tenía diez meses. ¿La niña chiquita cómo se llamaba? Marlene Paciolíva, tenía un apellido de ella. ¿Y ella, la mamá, cómo se comportaba con ellos? No, pues, no, pues yo nomás me metía con, 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 con insalida. No, él en ningún momento huyó, todas vinieron y aquí lo agarraron en su casa. Él, él vio que llevé la niña y él no huyó para ningún lado. Él se viene, se vinieron para su casa y aquí lo agarraron adentro. Ahora, ¿para qué se ponen a golpearlo también? Lo dejaron bien golpeado. O sea, ¿lo detuvieron quiénes? ¿Los policías municipales o la policía ministerial? Yo mira que lo golpearon, entonces, esta muchacha dijo que lo estaban golpeando y dijo que lo tumbaron como un costado. Pues, ¿por qué lo golpean? No tienen derecho a no ir golpeando a las personas. Ahora, pues, ese día, él no huyó para nada. Él aquí se estuvo. Si él hubiera sido que la mató, él se hubiera ido lejos. No se da ya droga de nada. Él lo agarraron aquí en la casa. Y a mí me trajeron aquí a la casa con él. ¿Para qué dicen lo que no es? Él no lo agarró en el timoteo ni nada. Aquí lo agarraron en su casa. Aquí están las pruebas de que ellos mismos tumbaron la tapadera. Tumbaron la tapadera de la puerta. Llegaron y ya, como si fuera no sé qué. Y él estaba aquí adentro. Tumbaron la tapadera y mi hijo vino a ir a soldarla. Aquí está, mire. La prueba donde la tumbaron ellos mismos que lo agarraron aquí en su casa. No lo agarraron con envoltura ni nada de drogas. No lo agarraron en la calle. No, ni en la calle. Aquí fue en su casa. ¿A usted qué le ha dicho el ministerio público acerca de este caso? No, no me dicen nada. Nomás, pues, yo dejaré lo que no hizo caso ella por atacar la niña. Ni nada. Y lo que lo dejaron caer. Pero a mí no me dicen nada. Le creyeron a ella. Todas la enfrentaron con ella y le creyeron mejor a ella. Ahora, ¿usted sabe por qué la niña tenía una lesión como de arma? Era una cortadita. Una cortadita chiquita donde se cayó y se picó con los caracoles, con las cochinadas. Donde se cortó con la tina. Esa ya la vio que la tina está quebrada. Se cortó. Entonces, ese día, el lunes en la mañana, él bañó a sus niñas. Se le cae la cascadita, pues, se le volvió a abrir, ¿verdad? Pero él la bañó, él bañó a las niñas. Entonces, pues, no, no la cortó él nunca. ¿Cómo él va a picar a una criatura? No, él nunca golpeó a las niñas. Ustedes tienen los testigos de los vecinos que él nunca golpeó a las criaturas. O sea, los vecinos lo califican como una buena, perdón. Al menos atenta. Sí, porque ellos se han venido a meter aquí con él, a convivir con él. Sí, conviven aquí. Y él nunca hizo que golpeara a las niñas. Ahora, Isaias en algún momento, quizás desde su adolescencia, juventud, no lo sabemos, ¿sufrió adicciones a las drogas? ¿Cuándo estaba chico? No, ya estaba grande, cuando empezó así a oler agua de celaste. Pero ya, ya últimamente ya no le hago a decir hasta ahí de vez en cuando. ¿A qué se dedicaba Isaias? De albañí. ¿Era albañí? Sí, era albañí. Y sí ganaba buen dinero, ganaba más de dos mil pesos. Ahora, vemos aquí, pues, que tiene, que tiene algunas imágenes de la Santa Muerte. ¿Cree usted que en la Santa Muerte? Pues, mire, yo lo que sé es que sí hace milagros. Pero, pues, yo veo que hace milagros, pero, pues, ahora sí que para mí, mi Padre Santísimo y mi Madre Santísima, lo que... ¿Isaias o las chicas creían en la Santa Muerte? Sí. ¿Ende los dos puso en la Santa Muerte? Sí, ellos dos sí creían en ella. En la Santa Muerte. Yo no digo nada de ella, yo respeto a mi Padre Dios y, pues, también mi respeto es para ella. Yo no meto ni para mí ni para mal con ella. Yo no meto ni para mí.